Hola, briguita. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes, preciosa? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Comes piñita también? ¿Delfino? No conocía este tipo de piñita yo. Es rápido para comer. Adiós, amiga. Estás bien gordita. Bye, bye. Te portas bien. Bien, ok. Mira cómo es tanto. Es buena para pelar, mira. Es rápida. Bye.